Hola amigos, hoy quiero felicitar a una gran amiga de hace muchísimos años, ella está festejando 26 años de trayectoria, 26 años de sonidera, de regalarnos su música, de regalarnos su alegría, ella es Ivonne Zámano, sonido batichica, muchas, muchas felicidades amiga, que sean muchos, muchos, muchos años más, te lo desea de corazón tu amiga Carmen Jara.